Ya emite, emite, bla, ah, ah Yo presidente, la nueva era A mí me gusta la vida Como la estoy viviendo No me meto con nadie Y en la calle ya estamos rompiendo al circo Y vamos a bailar champeta, champeta, champeta Cinco 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 y vamos a bailar Yo hace parte como la galleta Cuando me ve montan las camionetas Se sube bailando, bailando champeta Se hizo la cola, se hizo la tele Me llame el coleta Usa a los hombres como marionetas Les gustan los chavos con tapa peleta En la macarra de la discoteca Cuando llega la noche ella baila sola Cuando me ve se me descontrola En la cama bailando la ola Y me envuelve en su cuerpo ampla Yo soy la queen de la champeta Y también salto, toque toque Tira y arranca y me voy al shop Esto que tengo no te lo come Y te modelo pa' que está lo que Estoy suave, 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 suave Rica, bien buena, ya tú lo sabes Muestra pa' ver qué es lo que tú traes A mí me gusta la vida Como la estoy viviendo No me meto con nadie, ya estamos rompiendo Así que hoy vamos a bailar champeta Champeta, champeta, champeta Así que hoy vamos a bailar Les gustan los chavos con tapa peleta En la macarra de la discoteca De cartacho pa' el mundo Que te quede claro El presidente El que no miente Y es Mr. 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 Black Hoy vamos a bailar champeta Champeta, champeta Sí, hoy vamos a bailar champeta Champeta, champeta Sí, hoy vamos a bailar champeta Y hacen parte como la galleta Cuando me ve montan las camionetas Se sube bailando, bailando champeta Se hizo la cola, se hizo la tela En el jambio coleta Puso a los hombres como marioneta Les gustan los chavos con tapa peleta En la macarra de la discoteca Comienza el top, toque top Tira y arranca y me voy al show Esto que tengo no te lo come Y te modelo pa' que está lo que Estoy suave, suave, suave Rica, bien buena, ya tú lo sabes Muestra pa' ver qué es lo que tú estás Hoy vamos a bailar champeta Champeta, champeta Sí, hoy vamos a bailar champeta Champeta, champeta Sí, hoy vamos a bailar champeta Champeta, champeta Sí, hoy vamos a bailar champeta Una peluca báfaro Esto es pa'l mundo El presidente El de ayer, el de hoy, el de siempre ¡Volta, devoledora! ¡Chera! ¡Starley DJ! ¡Jordani! ¡Mundial!